...de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas se manifestaron de manera pacífica en la entrada al oriente de Tuxtla Gutiérrez, derivado de que no están tomados en consideración en la obra que se está realizando en el puente que se está realizando por la coca. Esta situación, por supuesto, se genera ante la falta de atención por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte y también de Obras Públicas, en donde afirman que se está dejando operar a personal de volteos de otras localidades y también piratas. En este sentido, afirmaron, hoy se mantiene realizando un pronunciamiento pacífico, por lo que esperan que las autoridades correspondientes pongan orden, ya que son más de 300 transportistas los afectados. Esto fue lo que dijeron. Estamos solicitando que seamos tomados en cuenta como camioneros concesionados del municipio de Tuxtla Gutiérrez en la obra que se está llevando a caso en el libramiento norte, a la altura del crucero de San Fernando, el doble paso de desnivel. Mira, no somos tomados en cuenta debido a que hay un tercer, hay un intermediario entre la constructora y el transportista que está contratando a los camiones de volteo, pero paga una tarifa muy baja, paga en efectivo y cobra una cuota sindical. Es imposible mantenernos como transportistas concesionados con esos precios. Debido a esa situación, no tiene concesionados de Tuxtla Gutiérrez que estén trabajando en esa obra. Tiene camiones de otros municipios, concesionados de otros municipios e irregulares. En este sentido, refirieron y señalaron de manera directa a Saúl Martínez Martínez, quien es un líder sindical y que está cobrando cuotas sindicales, se está quedando con el IVA y por supuesto está pagando tarifas que no están siendo actualizadas. Para tener más o menos una idea, se les está pagando un aproximado de 160 pesos por cada cuatro kilómetros, cuando la tarifa es de más de 400 pesos, lo que habla por supuesto de las irregularidades, afirman ellos, que se mantienen dentro de este sindicato, que se mantiene pues obviamente a cargo de Saúl Martínez, por lo que pidieron a las autoridades correspondientes a actuar en consecuencia. Informó para el diario de Chiapas, Edén Gómez. CC por Antarctica Films Argentina